Ya pariente fracas, los correos originales, 190 con el compa Paco Cuéntale compa Ya voy casi a 190, la María me envenena Veo mi vida en el espejo, la muerte aún se acerca Voy con rumbo hacia mi casa, mi morenita a mí me espera De mis hijos adorados, es un sueño muy logrado De mis padres me enseñaron como ser hombre formado En mi sueño voy rolando, otro swisher voy forjando En mi mente mi familia, mi Diosito los bendiga Mi corazón palpita en el frío y en potiza Azul y rojo a mi espalda Y me lanzo por mi escuadra Una bala es suficiente Para despertar la muerte Más siempre en este rollo me estoy rifando la suerte Se oyen gritos en los radios, ya tomaron un soldado Varias balas descargaban, y mi escuadra no fallaba Se deben llegar caravanas, las rocas son bien blindadas En mi mente mi familia, mi Diosito los bendiga Los vidrios me reventaban, y la muerte me alcanzaba Esta ya no salí vivo, mi hijo cobrará venganza No salí vivo, mi hijo cobrará venganza No salí vivo, mi hijo cobrará venganza No salí vivo, mi hijo cobrará venganza